Andrea Legarreta también estuvo ayer en el programa de Jordi Rosado. ¿Tú te acuerdas este escándalo de hace nada en el que fue atacada en las redes sociales por haber dado una mención donde decían que ella había comentado que la subida del dólar no le afectaba a la economía de los mexicanos, ¿no? Sí. Esto lleva... Estábamos en el anterior gobierno, según yo. Estábamos con Peña. Y entonces eso lo dice Andrea Legarreta y ella pues hoy vuelve a hablar de ese tema, desmiente haberlo dicho y escuchen muy bien porque ella está todavía bastante molesta. El voy y me meto a YouTube y lo veo. El problema es que ya se volvió una necedad quizás en muchas personas en querer creer que yo dije eso. Que supuestamente yo dije que el dólar no afectaba a la economía de los mexicanos. Métanse a ver la mención porque ahí está. O sea, está en YouTube, está en todos lados. A veces ya mejor les da hueva o prefieren quedarse con la versión en donde mejor me burlo de esta pendeja, ¿no? Porque es esta parte de quererme hacer que ellos quieren quedarse con la idea de que yo soy una pendeja. Está bien. O sea, si eso a ellos los hace sentir bien y felices y tranquilos tratando de atacarme, también está bien. Bueno, ahí está lo que dijo Andrea Legarreta. ¿Cómo ves? Dice que prefiere la gente burlarse que aclarar y que darse cuenta que en realidad no lo había dicho como se dice que se dijo. Entonces es que muchas veces son los que se enteraron en el momento y ya los de los que llegan después, como ella dice, nos da flojera y ya nos basamos en el chiste o en el meme o en lo que están diciendo de ella. Tiene mucha razón. Ahora sí y no te voy a decir por qué. Puede ser que sí se le haya exagerado, pero también es importante entender que esa mención estaba hecha para limpiar la imagen del gobierno en ese momento, ¿no? Entonces sí, cuando te cuando te están pagando por hacer menciones y en este caso una mención de este tamaño, yo creo que sí debió revisar un poco la información y realmente darse cuenta que se podía interpretar y podía tener muchas lecturas. Al final de cuentas, la gente estaba muy inconforme con el gobierno, con las decisiones, con la subida del dólar y salir y decirlo tal cual lo dice ella o como todos lo interpretaron, llevaba un riesgo, ¿no? Una factura que pagar porque sales a defender un poco lo indefendible. La 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 mención era para defender al gobierno. Palabras más, palabras menos, pero esa era la intención. Usted no era pagado por el gobierno, como es publicidad para el gobierno pagada por ellos mismos. Yo me pregunto, el negro Araiza también estuvo ahí, también habló del dólar. ¿También lo defendió o no? Claro. Y entonces, ¿por qué la atacada nada más fue? Claro, porque de hecho ella en algún momento hace caras como de como que esto no me está gustando lo que se está diciendo aquí, como que ya me quiero ir. Y el negro también, pero acuérdate que vivimos en un país machista. Y esto sí tiene que ver con eso, porque él fue el más este correcto, ¿no? En esa información. ¿Cómo ven? Pues correcto porque leyeron lo mismo, ¿no? O sea. Sí, exacto. El prompter, entonces ahí se me hace como injusta la cosa y se me hace como que fue una cosa de los, pues de los que compraron y los que vendieron la mención y alguien la tenía que haber dicho, le tocó a ella. Bien. Ahora creo que en este momento de la carrera de Andrea, ya Andrea puede darse lujos de de razonar lo que va a decir, ¿no? Exacto. De no darle la imagen a cualquier cosa. Pero también deberíamos decir, también deberíamos saber, pues no es economista. No, 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 no. Está leyendo una mención, es una conductora de televisión. Mal lo que, mal lo que he dicho, mal la defensa, pero finalmente leyó lo que le dijeron que leyera. Sí, 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 por eso le pagan, ¿no? Para leer justamente todo esto. Precisamente le pagan. Y sí te pagan más por una mención, ¿eh? O sea, te dan un porcentaje del del costo de 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 la mención. O sea, no solo es dinero que le entra a Televisa. Mira, dice Pilar Villegas, Alexito, lo que dice Andrea es una total mentira. Yo lo escuché y sí dijo que la subida del dólar no afecta a los mexicanos. Ok. Voy a volver a ver. A ver, lo podemos buscar y ponemos en el audio. Dice Daniel Esteban, sí, eso también se lo responsabilizó a Reinaldo López, quien no lo revisó muy bien, cómo hacer la mención. Lupe Reyes, se parecía a mí en mis exposiciones de la primaria, solo leer por leer y no razonar lo que dices. ¿Te acuerdas que nada más nos aprendíamos lo que íbamos a decir en el momento? Lo escupíamos la exposición, salías del salón y ya no te acordabas de qué habías dicho. ¿Lo ponemos? Ah, sí. A ver, aguanta. Si quieres seguir leyendo, déjame encontrar. Dice, bueno, muchos mensajitos para Morsi. Morsi, debes estar bien contento. A ver, aquí está, mira. Porque la gente te quiere. Sí, pero yo era también una de las que exterraba de preocupación. Y entonces, pues también preguntaron si estos vaivenes afectarán la economía familiar, negrito. Lo que pasa es que con la economía mundial tiene que ver con lo que sucede con la economía china, obviamente. Sí. O sea, aunque este país está tan lejos, bueno, pues la verdad es que sí nos afecta y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo, lo sabemos en los últimos años, pero que su economía se ha desacelerado. Entonces, esto genera nerviosismo en todo el mundo. Claro, hoy en día. Y lo que produce China se vende a casi todos los países, negrito, como Estados Unidos, por supuesto que es nuestro principal socio comercial, y también a nosotros. Sí, entonces uno de los efectos en México es que hoy el dólar cuesta un poco más que antes. Ya lo sentimos, ya lo vimos todos. Y eso nos genera muchas inquietudes. Claro, pero no porque sube el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos, ¿no? Claro. ¿Quieres saber por qué? Dímelo, por favor, mira. Nuestra economía, pues vende productos a todo el mundo y entonces se vuelve más competitiva. Entonces vende más barato a otros países y esto genera más empleos. Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo y también la familia, que lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en su economía. Lo dice él. Claro, entonces ustedes se dieron cuenta que el año pasado disminuyeron los precios de algunos bienes y servicios de uso diario, como por ejemplo el teléfono, la electricidad y la gasolina. Claro, claro que sí. El aumento del dólar no afecta negativamente nuestra economía familiar. Lo vuelve a decir él. Y lo puedes reportar en ese momento. Así que ese es un buen pretexto de que se vea en las noticias de cómo va el dólar, ¿no? Más o menos ahí lo vamos a entender. A mí me queda muy claro. Ajá. Seguiremos platicando con ustedes sobre estos temas. Ok, lo dice él. Lo dijo él. Lo dijo él. Lo dijo dos veces. Ajá. Él lo dijo tal cual dos veces. Ella dijo, no afecta todos los productos, la subida del dólar. Ajá, empezó a explicar por qué. No soy economista. Era como para, vaya, se estaba tratando de no asustar al mexicano, ¿no? De que, ok, hay muchos productos que esto y que... Pero el que lo dice tal cual es Raúl Araiza y no Andrea Legarreta. Y... Pero a la que le yo veo fue Andrea. Esa es una verdad. Y también es que poco, ¿no? De decir, pues, porque el que lo dije fui yo. Ajá. ¿No? Pues sí. Ok. Pues mira. Fue el negro y ahí quedó clarísimo. Entonces tiene toda la razón Andrea de salir y defenderse, ¿no? Y de aclarar el asunto. Esta es la aclaración de Andrea Legarreta a través de la entrevista con Jordi Rosado y estamos escuchando el audio tal cual como en su momento lo que se dijo, ¿no? Exacto. Ahí está clarísimo. Fue el negro, fue el negro, fue el negro. Y lo dijo dos veces. Ella lo dijo, pues, como hasta suavizándolo y hasta como incrédula, como dices tú, y hasta como analizándolo en ese momento, lo pienso yo. Complementa la información de él, pero las palabras tal cual se volvieron noticia vienen de la boca de Raúl Araiza, no de Andrea. Y nunca se le dio el crédito, ¿no? Como correspondiente en este caso. Correcto. El que lo dice fue el negro Araiza, dice Daniel Esteban. Claro, lo estamos oyendo. En su momento también atacaron a Araiza, también salió raspado, dice Carlos Martínez. No, no tanto. Yo me acuerdo que siempre fue a ella. No, no tanto. Ok, dice fue el negro Leti Casillas, el negro. El negro, el negro, el negro. Todo el mundo dice que fue el negro. Norma Figueroa dice, Lucía es mala persona, me la he encontrado en la farmacia del ahorro de la colonia Roma y con actitud de diva prepotente con los empleados y gritando. Órale, pues muy mal, muy mal, qué pelada. Caso resuelto, dice.